Mezclamos el queso pasteurizado con el yogur y lo reservamos en la nevera. Pelamos la sandía dejando una base plana en la parte superior y puliendo bien los laterales. Pasamos papel de cocina para que absorba el exceso de agua. Cubrimos la sandía con la crema de yogur untando bien toda la superficie. Colocamos los frutos secos por las paredes y los frutos rojos por encima. La reservaremos en frío hasta el momento de servir.